¿Quieres bailar conmigo? Me acerque y le pregunte Por su cara me di cuenta Que tenía que hablarle inglés You wanna dance with me Y me respondió que yes Pero de ahí en adelante Nos hablamos con los pies ¡Vaya le gusta mi bachá! ¡Vaya le gusta! ¡Vaya le gusta mi bachá! Si lo disfruta ¡Vaya le gusta mi bachá! Y aunque no entienda español ¡Vaya le gusta mi bachá! ¡Yo sé que le gustó! ¡Hey! ¡Zumba! Su cuerpo lo decía todo Sobraban las palabras Lo que no hacían nuestras manos Lo lograban las miradas Y fue todo tan sensual Sentimos tanta conexión Le gustaba que al oído de cantar en español ¡Vaya le gusta mi bachá! ¡Vaya le gusta mi bachá! ¡Vaya le gusta! ¡Vaya le gusta mi bachá! Y yo me la bachá! ¡Vaya le gusta mi bachá! ¡Vaya le gusta cuando la veo! ¡Hey! ¡Zumba! ¡Vaya le gusta mi bachá! ¡Zumba! ¡Vaya le gusta mi bachá! ¡Zumba! ¡Vaya le gusta mi bachá! Cuando los cuerpos no usaban, no nos hizo falta nada, 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 nada. Mi bachata, a ella le gusta, porque tiene mucho flow, vamos a ver la escritura. Mi bachata, a ella le gusta, se muerde la boca. Mi bachata, a ella le gusta, porque no hablabas español, yo sé que te gustó. Mi bachata, a ella le gusta.